La ensalada de tomate es un clásico en la cocina de los colombianos y una favorita de nuestros seguidores. Hoy, con la ayuda de aderezos, vamos a hacerla espectacular. Extiende la lechuga, el tomate y el aguacate, el pepino, las cebollas rojas. Agrega la vinagreta que más te guste de aderezos y disfruta.